Porque esa es la bandera, venga, ya mira un ejemplo, yo soy este, es, no sé, usted nomás me da un golpe ¿Qué bandera es? No sé Vaya ¿Qué bandera es? Venga, venga ¿Qué bandera es? No sé Vaya No suele estar nejo, venga acá Venga, venga ¿Qué bandera? No sé, no sé Vaya ¿Qué bandera es? No sé Yo tampoco Dígame, ¿qué bandera es esa? No sé, dele Yo tampoco, yo tampoco ¿Usted le da ahí? Sí Venga, venga, recibe usted, dale, ¿qué bandera es? No sé A ver ¿Qué? Venezuela creo que Es Chile No, parece que no es la Chile Dale, dale Ay, chino, yo no sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo me la voy a saber Aquí va a salir la Chile No sé 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 Yo tampoco No, no, aquí me la vas a ver también Ay, no sé Ahí viene Ahí le va a salir el Ecuador Esa es No me acuerdo Esa era este Bueno, ya jugamos Y ahora vamos a cargar esto Nos vemos en otro video Chao, chao, chao Mira, ahí me salió a mí México Yo sí me la sabía Yo sí me la sabía Mire, Rocío no sabía nada No, no, ni una de vino No, no, ni una de vino No Y usted mami Me la dijo que era Argentina ¿Para qué dijo? Yo sí me la sé Esa sí es México No, esa no es México Esa no, sí Esta sí es la última Yo me la vas a ver Me la vas a ver Perú otra vez Perú Chao Yo ni sé las banderas Digo que es México Y no es México Por si acaso Yo tampoco sé nada De esas banderas Si dije mal Pues yo tampoco sabía